Este dron fue diseñado para ser un amigo fiel de los amantes de los deportes extremos. Bautizado como Air Dog, que en español se traduciría como perro volador, sigue de cerca a sus dueños. Hay un sistema de rastreo que llevas contigo. Lo usas para despegar el dron. Lo empleas para determinar la posición en la que quieres que se mantenga. Luego estás listo. Se quedará contigo. Siempre apuntará la cámara hacia ti y se asegurará de que el encuadre siempre esté perfecto. La imagen estará estabilizada. Simplemente vas y te concentras en lo que estás haciendo. El Air Dog es uno de los diversos drones que se exhiben esta semana en el Salón Internacional de Artículos Electrónicos SES que se celebra en Las Vegas. Es la primera vez que el evento destina un espacio a sistemas no tripulados, donde estos días pueden verse modelos de todas las formas y tamaños.